Fui allí a la escena del incidente con la policía. Cuando estaba allí, me encontré un anillo ahí botado en el suelo. Pensé en llevarlo a algún joyero, así que lo guardé muy bien en mi bolsillo. El nombre de ese hombre estaba en el anillo. Entonces comprendí que le habían hecho algo muy malo a Fatma Gould. ¿Entonces usted fue y le entregó el anillo a la policía? No. ¿Por qué? Bueno, no. Yo quería ir con ellos y preguntarles primero, pero me asustaron mucho con amenazas. Me ofrecieron mucho dinero por mi silencio. Yo tenía mucho miedo porque no podía defenderme. Me aplastarían como una cucaracha. Sé que son una familia muy poderosa. Acepté el dinero y le di el anillo. Objeción, su señoría. No interrumpa, por favor. Continúe. Luego me arrepentí de haberlo hecho. Pero ya era demasiado tarde. De verdad me arrepiento mucho. No saben cuánto. Me arrepiento todos los días. De verdad. Pero después de eso, después de pasarlo muy mal, lo único que quería era encontrar una solución para todo eso. Y pensaba, y pensaba. Y lo único que se me ocurrió fue que se casaran Fatma Gould y Kirim. Pensé que limpiaría su nombre. Munir Celci me ayudó con esto. Me convenció. Asustó a Fatma Gould. Dijo que se derramaría sangre si no se casaban. ¿Qué pasó? Dame buenas noticias. No son buenas, Mustafa. Lamentablemente, Sam si murió. Perian está viva por ahora. Está en cirugía. Su estado es incierto. Lo hiciste mal, Mustafa. Te juro que yo no lo hice, Yazar. Yazar no piensa lo mismo, así que ya sabes. Lo juro por Dios. No hice nada. Espero que él crea en eso. Está a la espera de noticias mías. Suerte, Mustafa. ¿Mustafa? ¿Mustafa? ¡El exnovio de Fatma Gould! ¡Bú! ¡Le diste la espalda a Fatma Gould! ¡Luego declaraste en su nombre! Estuviste del lado de los Yazarán por un tiempo, ¿no? ¿Podría darnos alguna declaración? ¿De relación con Meltén, si y en pie? ¿Estás con Meltén, Yazarán? Por favor, díganos algo. Señor Mustafa, deténgase un momento, por favor. ¿Estás con Meltén, Yazarán? Déjenme en paz. ¡Déjenme en paz! ¡No! Salimé dijo que perdió su anillo un día después del compromiso. Después de la boda, me encontré con el anillo, pero solo por coincidencia. No dudé al principio, pero luego descubrí que era el anillo que se le había perdido. Se lo llevé a Fatma Gul y se lo di para usarlo en el juicio. Mire, se produjo una conmoción en la casa, pero no me enteré de nada. Los ánimos estaban muy bajos. Pero no creo que estos muchachos hayan hecho nada malo. Yo los conozco desde que eran muy pequeños. Todos están mintiendo. Todas las denuncias de Mukades Ketensi, Meriana Ksoi y Meltem Alagos no son más que puras mentiras. Mukades Ketensi contactó a mi cliente y a su familia varias veces pidiendo dinero, convirtiéndose ella en una cómplice. Este grupo de personas ha sido arreglado por Kirim Ilgaz. Son solo delincuentes. Objeción. Espere su turno, por favor. Por otro lado, Meltem Alagos durante su matrimonio con Selim Yazaram le fue infiel en numerosas ocasiones y también confesó estas relaciones a su marido. Le dio la misma respuesta a su pregunta. Como si hubiera hecho esto para castigarlo, con sus propias palabras, dijo que tenía una relación amorosa con Mustafán Alcalí. Esos son los antecedentes. No dudo en confesar esto como madre e hija de una familia muy conocida de este país. El presunto incidente está en el registro del hospital. Me gustaría dirigir su atención a esto. Los informes están en un archivo adjunto. El primer informe del médico indica que no fue violación. Días después, en la declaración de Fatmagul Ketensi, se indicó que no fue violada por el señor Kirim Ilgaz. El verdadero criminal es Kirim Ilgaz. Pero Fatmagul Ketensi aceptó casarse con él. Entonces cambiaron de parecer. Por alguna razón que no conocemos, ellos se casaron y meses después, fueron a la fiscalía y alegaron que se trataba de una violación. Todo eso que hicieron es muy confuso como para que digan definitivamente la verdad. Una familia muy conocida y su hijo están siendo acusados en este momento sin ninguna prueba, solo por calumnias de personas que ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que pasó realmente. Solicitamos a la compañía de teléfono, si el tribunal lo permite, rastrear su señal para probar si estaban allí en la escena del incidente esa noche. Eso es lo que hemos pedido recientemente. Hemos pedido que esto se le solicite a la compañía de teléfonos celulares, su señoría. Después de esto, vamos a tener una clara evidencia de que el otro lado esconde evidencias. Demostraremos que estaban presentes en la escena del incidente esa noche. Además, nos gustaría pedirle que acepte a Lehmann Lamley como testigo, si no se lo vuelven a impedir. Otra alborotadora más. Sus declaraciones harán que la verdad salga a la luz. Al negar esta bestial violación, están destruyendo la vida de una mujer inocente, su señoría. Una mujer que fue lastimada sin poder defenderse. Sin embargo, mi cliente cree en la sentencia de la Suprema Corte, su señoría. Y ahora lee un poema. Lo único que quieres es un espectáculo. Será nuestro consuelo ver que estas personas sean castigadas con la pena más grave posible, cuando todos sepamos la verdad. Todos de pie. Debido a que el archivo no ha sido visto por el nuevo juez, será revisado en profundidad. La madre de uno de los sospechosos, Bural Namley, la señora Lehmann Namley, subirá al estrado para testificar en la siguiente sesión por petición del demandante. Por petición del demandante, las compañías de telefonía celular serán contactadas para que liberen los registros de la noche del incidente para los números de teléfono de los sospechosos, para comprobar así si ellos estuvieron presentes en el lugar y en el momento de la violación, y así poder establecer una sentencia correspondiente para cada uno de los acusados aquí presentes en esta corte el día de hoy. La siguiente sesión tendrá lugar el miércoles 13 de junio del 2012, a las 10.30 horas. Mientras tanto, este tribunal no emitirá ningún veredicto hasta los resultados de la investigación. Eso es todo. Se levanta la sesión. La segunda sesión tendrá lugar el miércoles 13 de junio del 2012, a las 10.30 horas. El Padre del 1995, a los Charles Belichick, de 2004, AJ Vol maj 1.00am. Los Águides 13 de junio del 2012, a las 10.30 horas.